Si por algo se caracteriza la Navidad es porque en la mayor parte de las casas se monta el Belén, una tradición que pasa de padres a hijos y que en Miguel Esteban se quiere potenciar con un jugoso concurso en el que los vecinos una vez más se vuelven a implicar. Todos tenían, eran muy originales, cada uno tenía su personalidad, había unos juegos de luces, otros bailes manchegos, o sea, Belénes típicos manchegos con escenas de aquí de antiguamente, de galeras, los arcos del parque, conventos de antes, o sea que los personalizaban, unos Belénes que nos han gustado mucho, nos han encantado y ha sido difícil para el jurado sacar los tres ganadores. 16 Belénes participantes y tres ganadores. El primer premio ha recaído en este, un Belén de grandes dimensiones con más de 200 figuras y realizado de forma artesanal. Todo, todo lo he hecho yo, porque he ido y comprar, pues muy bien, pero he comprado las figuras de escayola y las he pintado yo, y luego las casitas y la iglesia, el convento antiguo, los arcos del parque, todo eso, pues ha salido de mí, que lo he fijado y lo he hecho. Realizado con materiales reciclados, este nacimiento se ha llevado el segundo premio. Todo un orgullo para su creador. Es una tradición que tenemos desde que éramos críos y me hace mucha ilusión el hacerlo y participar más que nada para ver si la gente se anima y conseguimos que llegue a ser lo que en su día fue. Que Miguel Esteban era un pionero en poner todo un mundo Belénes en sus casas. Y es que parece que una vez adentrados en el mundo del belenismo es difícil salir. Si te gusta, engancha. Y cada vez te quieres hacer un poquito más y un poco más. Una ruta de Belénes que puede ser visitada el próximo sábado y domingo desde las 5 a las 8 de la tarde para que grandes y pequeños disfruten comprobando el cariño, la delicadeza y el detalle con los que están hechos.